CURSILLO DE MITOLOGÍA GRIEGA 8. LEDA Esta vez le tocó el turno fue a Leda. Leda era la mujer de un rey de Esparta que se llamaba Tíndaro. Era una belleza de mujer, pa' que no nos digamos carajadas. Y resulta que un día estaba sentada en su aposento, reposando muy tranquila, cuando va entrando por la ventana un cisne todo asustado, brincando y chapaleando porque lo venía persiguiendo un águila. Y Leda, ahí mismo, toda conmovida, le abrió los brazos para protegerlo de esa águila tan atrevida, y le decía Venga pa' acá, mijo, no sea bobito, que yo no lo dejo unir a esa águila. Pero hay veces que no se puede poner uno de buena persona. Saber lo que le pasó a Leda, que ahí quedó como tres y dos, porque no había tal cisne. Era el maldito Júpiter que había llamado a Venus, que es la misma griega Afrodita, y le había dicho Veole, yo que le manejo una gana horrible a aquella vieja, pero yo sé que si me le acerco, así como soy, se asusta toda y pierdo mi tiempo. ¿Por qué no te disfrazas de águila vos, y yo me vuelvo cisne, y salís como persiguiéndome? Yo sé que a ella, ahí mismo, le da lástima y me defiende, y ahí sí, déjamela por mi cuenta. Pues así ocurrió, y la pobre no dio un brinco. ¿Qué lo iba a dar, si el señor cisne no le dio tiempo? Porque la tenía casi asfixiada abrazándola con esas machas de alas, porque en el afán y en la emoción se había quedado en forma de cisne, y así fue como le hizo el mandado. Ahora, no me pregunten cómo hizo, que yo tampoco tengo ni idea, y no sé cómo serán los cisnes por debajo, pero lo cierto del caso fue que dejó a Leda toda culeca, esperando huevo. Y vea pues cómo se enredan las cosas a la hora menos pensada. Resulta que esa misma noche se le pasó pa' la cama a su marido Tíndaro, que estaba todo recalentado porque hacía días que no veía mujer por andar en una guerra. Pero ella no tenía ni pis que ganas, porque Júpiter la había tranquilizado como pa' quince días, pero no hubo de otra, y tuvo que aguantarse a su adorado esposo, que también la dejó en embarazo. ¡Qué encartaíta la de esa pobre, no! Porque a los nueve meses, cuando llamó a Elitía, ¿se acuerdan? La diosa de los partos. ¿Cómo sería el susto de esa cuando ve que lo que le va saliendo a Leda es un huevo inmenso, como de dos yemas, y ahí mismo se le va rompiendo el cascarón y aparecen un par de mellizos, los más lindos que ustedes se puedan imaginar? El uno era Polus, y la otra iba a ser nada menos que Miss Universo cuando estuviera grande, Helena. La de la guerra de Troya, sí. Después hablamos de esta guerra. Pues sí, nacieron Polus y Helena, y Júpiter los tuvo que reconocer, porque nacieron del huevo, aunque no como cisnecitos. Y no había pasado media hora cuando le empiezan otros dolores a la pobre Leda, que ese día amaneció con explosión demográfica. Esta vez fueron otro par de mellizos, hombrecito y mujercita también, Castor y Clitemnestra. A mí me dio mucho trabajo grabarme el nombre de esta, que iba a ser la mujer de Agamenón, hasta que inventé este sistemita, acordarme de lo que decía Agamenón cuando peleaba con ella. ¡Quítenme esta! De manera que estos cuatro muchachos, que Tíndaro creía que eran cuatrillizos y que eran de él, eran en realidad dos parejas de dos padres distintos. Yo no me explico por qué los griegos siempre les dijeron mellizos a Castor y a Polus. Los llamaban los dióscuros, que quiere decir los hijos de Zeus. Fueron un par de muchachos muy queridos, que no se separaban, eran uña y mugre. Pero lo malo es que Polus era inmortal y Castor no. Y una vez, en una batalla con unos primos de ellos, cayó Castor herido de muerte. Y Polus dice que lloraba a moco tendido. ¡Ay, qué desgracia la mía ser inmortal! Se va a morir mi hermanito y no lo voy a poder acompañar a la otra vida. Y Júpiter, que lo oyó, le dio lástima y los puso a que compartieran la inmortalidad. Y así, mientras el uno estaba muerto un día, el otro estaba vivo y se iban turnando. Y los puso en el cielo, en un grupito de estrellas que los romanos llamaban Géminis, que quiere decir los mellizos. Los que creen en horóscopos saben que el mes de Géminis es de mayo 21 a junio 20.